Hola chicos, el día de hoy vamos a ver los tipos de movimientos y planos que existen en una cámara o en algún proyecto audiovisual. Sin más preámbulos, acompaño a ver cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste el plano general o también conocido como el Waste Shot. Es cuando se muestra un cuadro abierto que enseña además del personaje principal que se está tomando, los elementos a su alrededor. En segundo lugar, vamos a ver en qué consiste el plano general medio o también conocido como Full Shot. Se muestra al personaje desde los pies hasta la cabeza, más todo lo que se perciba a su alrededor con ese encuadre. En tercer lugar, vamos a conocer el plano americano y es en la misma posición en la que estoy ahora. Consiste en la cabeza hasta las rodillas. Se utilizaba principalmente en las películas americanas de vaqueros y para resaltar las pistolas de algunos vaqueros. En cuarto lugar, vamos a presentar el plano medio o también conocido medium shot. Es cuando se toma a un personaje de la cintura hasta arriba de la cabeza. Es a partir de donde termina el hombro hasta arriba de la cabeza. Abarca desde arriba de la barba hasta la frente. Ahora veremos los movimientos de cámara. Paneo. Mover la cámara horizontalmente ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como segundo movimiento tenemos al tilt. Mover la cámara verticalmente ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Como de este lugar tenemos el movimiento travel. Moverse junto con la cámara paralelamente a la acción. Esa acción puede hacerse de izquierda a derecha denominándose travel izquierdo o de derecha a izquierda denominándose travel derecha. Como siguiente movimiento tenemos al doling. Esto consiste en que se mueve de hacia adelante hacia atrás. Y el doling out desde atrás hacia adelante. Crane consiste en subir o bajar el nivel de la cámara. Bueno chicos esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao chao. Chao chao. Chao. Chao chao. 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 ¡Gracias!